hola a todos bienvenidos a mi canal de amigo tv hoy les traigo un vídeo sobre can yaman y de metod de mir todos los detalles están en mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal puedes apoyarme más gracias y pasemos a mi vídeo los actores turcos can yaman y de metod de mir se han visto envueltos en una controversia después de que fueron vistos entrando a una residencia mientras parecían estar bajo la influencia del alcohol el incidente que se desarrolló el sábado ha llamado la atención y ha provocado discusiones entre sus fanáticos y el público testigos presenciales informaron haber visto a llamar y oz de mir en estado de ebriedad cuando entraron en dicha propiedad a altas horas de la noche las imágenes y fotografías capturadas en la escena muestran a los actores mostrando signos de intoxicación incluidos movimientos inestables y dificultad para hablar el incidente ha dejado a muchos fanáticos sorprendidos y preocupados ya que ambos actores han sido ampliamente considerados como modelos a seguir en la industria las imágenes circularon rápidamente en las redes sociales lo que provocó una ola de reacciones de los fanáticos y el público en general muchos expresaron su decepción y preocupación por los actores ya que sus acciones parecían desviarse de sus personajes generalmente serenos y responsables algunos fanáticos defendieron a sus actores favoritos señalando que todos tienen derecho a momentos de ocio y relajación aunque de manera responsable tan llaman y de métod de mira aún no han publicado una declaración oficial sobre el incidente lo que deja a los fanáticos curiosos sobre las circunstancias que rodearon su comportamiento esa noche como figuras públicas sus acciones están sujetas a escrutinio y sus fanáticos están ansiosos por comprender el contexto y las motivaciones detrás de sus acciones queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós